Por lo pronto, este fin de semana concluyó la vacunación en los municipios de la zona sur poniente del estado de Puebla. Sesenta y tres mil ochocientas dosis fueron aplicadas, mientras que en Tehuacán fueron vacunadas con primeras y segundas dosis, cincuenta y cuatro mil personas en total. A la fecha, un millón trescientos cuarenta y cinco mil poblanos han recibido al menos una dosis de la vacuna y de ellos seiscientos treinta y nueve mil ya tienen completo el esquema de vacunación.